La Comunidad Valenciana empezará a admitir desde este miércoles los test rápidos de antígenos como prueba válida para obtener el Certificado Europeo de Recuperación, que acredita que la persona ha superado la COVID-19 y le valida para desplazarse dentro de la Unión Europea, según las normas sanitarias de cada país. Hasta ahora el Certificado de Recuperación solo se podía emitir a través de la realización de la PCR, un hecho que dejó a miles de personas sin poder acceder a este documento, ya que en la sexta ola y con la avalancha de contagios se utilizaban este tipo de test para diagnosticar la enfermedad del coronavirus. Ahora la Comisión Europea ha modificado el reglamento y ya se pueden aceptar estos test. Bueno, si lo han puesto las autoridades sanitarias, supongo que tendrá consistencia el asunto, me parece bien. Siempre que sea por causa de unas personas verdaderamente competentes en el asunto. A mí me parece genial porque como no estoy vacunada me parece muy bien que con una PCR puedas viajar por Europa y no tener que poner el certificado. Bueno, siempre y cuando se mantenga las precauciones y siempre y cuando la gente se responsabilice de sus actos como debería hacer todo el mundo y hay gente que hace y que no. Aunque la medida empieza a ser efectiva desde hoy, tendrá efectos retroactivos. Es decir, todos los que tengan un diagnóstico de la COVID-19 mediante el test de antígenos desde el 1 de octubre de 2021 podrán tener acceso a este certificado de recuperación europeo que es válido para los siguientes seis meses.